Buenas tardes compañeros y compañeras de la ANEP en la Fuerza Pública. Estamos aquí en el Ministerio, en la sede central. Esta es la delegación que está en mesa representando sus intereses. Tengo en mis manos la carta que ya le entregamos al gobierno, recordándole que desde el 15 de abril la ANEP le dijo la inconveniencia, la ilegalidad, la imprudencia de imponer el detestado rol 6x4. El gobierno pidió un time porque el gobierno considera que no puede negociar con movimientos de presión en desarrollo y por lo menos la ANEP no está promoviendo ningún movimiento de calle en este momento. Les seguiremos informando. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800.000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.